Bueno, baby, yo te lo di que no me iba a enamorar Oh, baby, no, que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo di que no me iba a enamorar Que no a ver, tía, tía, tía Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Yeah, yeah Conmigo, salmice, fuerte Ese balón Ese balón Ese balón Sky rompiendo el balón No, 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 no No, 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 no Yo te puedo decir En el que hasta la madre Por si acaso Me lo seguís Guambe Gracias Una noche sin compromiso Lo que pasó me hizo un mariso Esa nena cambió mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere ser de la flama Que quiere tenerme en su cama Voy a mi cama Échale la culpa, llegue Guama Quiero eso por fin de semana Que ya no me llamen Que yo tengo para Y tu chichipa que ni el resto Tú lo sabes Y el resto tú lo sabes Buenas noches mi gente